Y en los primeros movimientos de San Lorenzo, ya vemos que Ortigoza abandona la primera línea ofensiva y se retrasa unos metros para tener contacto de frente con el balón. Y viene el centro de Cerruti, Bustardanti, le pudo a Cerruti, tapó a Brown, tapó a Brown al corner, gran manotazo del arquero de Fatura Brown, la mandó al corner contra su palo derecho, una mandada bárbara de Angeleri, que se mandó el ataque abrió para Cerruti, metió en centro, no pudo a Blandi y Angeleri quedó en el área para buscar el rebote, gran derechazo de Mambrú, vuela a Brown. Muy bien Angeleri, porque leyó perfectamente la jugada, fue el segundo pase después de la asistencia de Ortigoza, la jugó de fondo para Cerruti, vio su posibilidad, tiró la diagonal como número 9, bien tapando a Brown sobre el palo derecho. Contra el corner de Belushi, atención, descalentó su salón, se va a ser corto, penata para Cerruti, de vuelta para Belushi, domina por el sector izquierdo, meto en centro de Belushi, punto de interés, saca bien de cabeza, el de alto compi, le pega de volea, después muy desviado, el ciudadano blanco va a llegar antes que se vaya la preta Bufarini, va contra el corner derecho, enganchó para los zurdos, sigue Bufarini, mete el centro, primer palo y destaca el desastre, gol, 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 es San Lorenzo, Nicolás Blandi lo hizo, no tocó la pelota Colón todavía, apabullante el comienzo de San Lorenzo por la banda derecha, con Cerruti, con Belushi, llegaron por la punta, del costado derecho, meto en centro con sur, Bufa, el primer palo, la peinaron y apareció, Nicolás Blandi en el área chica, en el segundo palo para meterla de cabeza, contra el arquero Brown, dos cabezazos en el área dos, dicen, Nicolás Blandi dijo que sí, que esa ley se cumple, al menos hoy aquí en Santa Fe, cabezazo del goleador Nicolás Blandi, gana San Lorenzo, le mete presión a lo de Cruz, el cuero de uno, Colón cero, Nicolás Blandi lo hizo. Apabullante comienzo de la azulgrana, y ya en los primeros minutos, en el minuto segundo del partido, se pone 1 a 0 en la salida de un tiro de esquina, desde la izquierda, fue hacia el otro lado, ahí apareció Cumparini, quien se cerró con un surazo al primer palo, con los centrales todavía del área, con el tiro de esquina, fue Matías Caruso, que la peinó en el primer palo, al borde del área chica, para que el segundo apareciera el goleador que tiene este equipo, Nicolás Blandi, y una jugada que sin duda se debe ensayar en la semana, porque los jugadores de San Lorenzo ocupaban estratégicamente los lugares, sabiendo lo que querían hacer, y así Blandi, dentro del área chica, solo tuvo que empujarla de cabeza, para que San Lorenzo empiece a dar el partido a Colón, por 1 a 0. Atacando por afuera a Ledesma, recibe la pelota y juega corto a la izquierda para Iberbia, Iberbia que mete el centro de punto, pero al saca bien a Gelerio de cabeza, le queda la contra ahora a San Lorenzo con Blandi, engancha por el cuerpo, pierde la pelota con Poblete, recibe y toca hacia atrás para Venegas, Venegas en la izquierda para Iberbia, engancha para el pie derecho, Iberbia para Poblete, Poblete en el medio para Lago, la derecha para Poblete, batido por el medio color, se viene a Poblete, al ataque de Alcabarero, a la izquierda a Iberbia, de vuelta para Poblete, se resbala, se cayó a contrapierna, recupera Blanco, y se viene por afuera del ciclón de contra, Blanco al medio, balón en el círculo central, para que reciba el pito Barrientos, acomoda Barrientos para la segunda, juega de vuelta a la derecha, buena para Blanco, atacar del ciclón, 2 contra 12, centro de medio, costa de Lucho, derecha, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, de San 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 Lorenzo, Martín Cauterucho lo hizo, adentro del área lo vuelve a contra, cuando Poblete se resbaló con la banda izquierda, la recuperó Blanco y ahí arrancó la contra, de San Lorenzo comandada por el pito Barrientos, como número 10, como enganche, la abrió la derecha, otra vez para Blanco, que terminó muy bien la jugada, en el área le decíamos, eran 2 contra 2, eran los centrales contra Cauterucho y Blandi, viene el primer palo, le quedó Cauterucho que recibe ingresado al equipo de Gede, para mandarla con el pie derecho, al fondo de la red, le rompió el arco, a Fatura Brown, Martín Cauterucho lo hizo, lo mantiene Uruguay, pone el segundo gol del partido, para liquidar la historia del Santa Fe, 43 minutos, gana el ciclón, gana el equipo de Gede, gana San Lorenzo, 2 a 0 sobre Colón. Y un golpe de knockout del equipo de Pablo Gede, que sube a pegar en los momentos justos, porque pegó a los 2 minutos, y porque pega a los 42 del segundo tiempo, para dejar sin chances, a este Colón de Santa Fe, que fue con muchas armas dignas, que fue con lo que pudo, y con lo que pudo, es un resbalón de Poblete, sobre la derecha, que posibilitó el contraataque, y el segundo gol de San Lorenzo, con un blanco que la recuperó en defensa, y que fue quien terminó asistiendo, a Cauterucho, el recién ingresado, también conducción de barrientos, de por medio, pero quedémonos, en lo que hizo el ex Quilmes, que de primera, sacó un puntinazo fuerte, al palo izquierdo de Fatura Brown, para romperle el arco, nada que hacer para el arquero de Rosario Central, y San Lorenzo, que todavía sueña con meterse en la final de este torneo de transición, le gana 2 a 0 a Colón de Santa Fe.